En total, este 2021, el Instituto Mixto de Ayuda Social invertirá 494 millones de colones en respaldo a 3.585 productores de la zona sur. Los principales proyectos en la región brunca de la institución son cinco. Se trata la construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejiballe de Pérez Celedón. Además, la planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresariales de la Libertad de San Vito. Asimismo, la construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Correor Biológico Alexander Scotch en el Área de Conservación La Amistad Pacífico. El mejorar el centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de Guagaral en el Cantón de Buenos Aires. Y el equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur con equipo de cómputo y proyección en la campiña de corredores. Estamos hablando de casi 500 millones de colones que van dirigidos a fortalecer capacidades productivas. Esto a su vez representa un poquito menos de la tercera parte de toda la inversión que hacemos en el país. Se queda aquí en la región brunca. Y eso tiene que ver con la prioridad que hemos dado a una región que tiene a personas muy emprendedoras, que tiene un gran nivel de asociatividad, pero que tiene todavía indicadores sociales que nos llevan a fortalecer sobre todo la posibilidad de las familias de generar ingresos que les permitan salir de situaciones de pobreza y generar desarrollo para el país y para la región. Muchos de esos proyectos ya se están llevando a cabo. Estamos ya en proceso de ejecución. Estamos trabajando con, por ejemplo, productoras de miel de mariola aquí en la región. Estamos trabajando también con proyectos relacionados con turismo rural comunitario. Estamos trabajando también con otros centros agrícolas, productivos y realmente es un trabajo muy importante que hace la dirección regional del IMAS en la región brunca con un proceso que en realidad se gestó desde el año 2019, identificando las iniciativas, pasando por los requisitos, acompañando a las organizaciones y garantizando que esta fase, que es ya la final, donde IMAS lo que se convierte en un instrumento para trasladar estos recursos que toda la población pone a disposición de la población puedan llegar de manera efectiva a cumplir el impacto que estamos buscando. Estos proyectos esperan que estén concretados este mismo año. Bueno, este segundo semestre es el que tenemos previsto que tienen que estar concretados ya en lo que corresponde tanto a las obras como al equipamiento. Así que estaríamos, pero pronto, invitándoles para que nos acompañen a esa inauguración. Estas iniciativas se enmarcan en los planes de recuperación económica y desarrollo territorial que son gestionados desde el área de desarrollo social de Limas en la región brunca.